Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, pase bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio, veamos que no sabemos si la advertencia que hicieron a Jesús los fariseos era sincera, para que escapará a tiempo del peligro que le acechaba. Marcharte de aquí porque Herodes quiere matarte. Herodes, el que había encarcelado dado muerte al Bautista, como antes su padre Herodes, el gran, había mandado matar a lo inocente de Belén cuando nació Jesús. Quiere deshacerse de Jesús. Jesús responde con palabras duras, llamando zorro al virrey y mostrando que camina libremente hacia Jerusalén a cumplir allí su misión. No medirá manos de Herodes. No es ese el plan de Dios. La idea de su muerte le entristece, sobre todo por lo que supone de ingratitud de parte de Jerusalén, la capital que él tanto quiere. Es entrañable que se compare a sí mismo con la gallina que quiere reunir a sus pollitos bajo las alas. Jesús aprovecha la amaneza de Herodes para dar sentido a su marcha hacia Jerusalén y a su muerte que él mismo ha anunciado y que no va a depender de la voluntad de otros, sino que sucederá porque él le acepta por solidaridad y además cuando él considere que ha llegado su hora. Mientras tanto sigue su camino con decisión y firmeza. El amor de Dios a veces se describe ya en el Antio Testamento con lenguaje parecido al de la gallina y sus pollitos. El águila que juzga con sus crías y les enseña a volar. O el salmista que pide a Dios, guárdame a la sombra de tus alas. Y otra con su lenguaje materno y femenino. En brazos seréis llevados y sobre las rodillas seréis acariciados. Como uno a quien su madre le consola, así yo consolaré. Pues mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos hace alguna pregunta. ¿Estamos dispuestos a una entrega tan decidida como la de Jesús? ¿Ingluye si aquellos por los que nos entregamos se nos vuelven contra nosotros? ¿Tenemos un corazón paterno o materno, un corazón bueno, lleno de misericordia y de amor para seguir trabajando, dándonos día a día por el bien de los demás? ¿O nos influye los herodes que turno para cambiar nuestro camino por miedo o por cansancio? Pues mis queridos hermanos, la pregunta que ha hecho la palabra del Señor, tenemos que contestar a lo largo de esta jornada. Hay que buscar un tiempo para contestar esta pregunta. ¿Buscamos un tiempo, esta jornada, estar solo o ir a una capilla o a misma habitación o misma casa? Encontrar con el Señor y reflexionar lo que hemos hecho en la pregunta. El Señor esté con vosotros. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.